En el libro Éxodo de la Biblia, capítulo 8, versículo 2, se puede leer, así lo hizo Aarón y salieron tantas ranas que cubrieron todo el país de Egipto. Lo curioso de esto es que en la película Magnolia de PTA, este número 8 o 2 se repite en varias escenas, lo que podría ser algún mensaje oculto del director con la escena inesperada de la lluvia de ranas, es uno de los momentos más grandes del cine, que significa simboliza algo o nada, no importa, no parece haber una sola respuesta, esto es cine, es arte, es como una pintura y cada quien siente las cosas a su manera. Hola que tal, espero que estén todos super fresh, hoy hablaré sobre una pela, en este caso peruana, es la primera vez donde haré algo así, dándome opinión, mi perspectiva, mi punto de vista, si me pareció buena o mala, haré esto frecuentemente en el canal, ya lo venía haciendo en mi blog escrito y dije por qué en el video, yo soy Darien y me estás viendo por... Seguro que a todos nos pasa que cada vez que se estrena una pela peruana, siempre decimos no, no quiero verla, toca temas sexuales, puras lisuras, no tiene buenos guionistas, es de bajísima calidad, pero este año señores, este año, ya con buenas críticas en Magallanes y ahora la pela NN que va a ser encargada de representarnos en los Oscars como mejor pela extranjera, wow, y en este video les traigo mi opinión de la pela como en el cine. Me he hecho por favor, ahora, yo lo me he hecho, soy cinefilo. Pues en este caso Lainez nos trae una comedia inspiradora, les voy a ser sincero, me encantó la película, los personajes llegan a ser muy humanos, o sea, sentimos que son nuestros familiares, nuestros propios amigos, nuestros vecinos, obvio, no deja, esa es ficción, en verdad se me hizo muy rápido la película, quería como que ver más, por qué no duró así como que Magnolia así tres horas, esta película está dirigida por Gonzalo Larines, sí, uno de los creadores junto a Bruno Alvarado de los cinefilos, protagonizado por Manuel Gual, que es la penada, que es, wow, hermosísima, Pietro Civil, Gisela Ponce de León, Joaquín Escobar, Guillermo Castañeda, Andrés Salas y cameos muy pajas en la película y de todos los cameos la que más me gustó fue la de Pancho Lombardi, sentí como que si fuese Stanley de Marvel, algo así, espero no hacer muchos spoilers, trataré de hacerlo, no quiero fregarles la pela, arrancamos por la intro de la pela, wow, con un estilo de la cámara super 8, muy hipster, la verdad, me encantó así, muy retro, para el mundo se le puede hacer muy sencilla la intro, pero para mí me encantó, con esta onda muy vintage, luego de eso nos introducen al personaje, es un joven que aspira a ser cineasta y su flaca le termina porque ve que no tiene aspiraciones, porque siente que no es maduro, que es un niño o viejo y como que ahí arranca la comedia por la tragedia que vemos al personaje, lo cual hace que Nico se mueve con su amiga, que es lesbiana, y de ahí comienza todo el rollo esto de empezar a revivir sus sueños, no llegamos a conocer al personaje así como que del todo, pero también a lo largo de la pela no es necesario saber como era antes el personaje así que todo eso del que ama el cine es suficiente como para saber como es el personaje en sí y como va evolucionando a lo largo de la película, es una pelada de comedia inspiradora así como que cuando viste The Walk o Little Boy y viste este feeling de pucha, seguir tus sueños, no estancarte, no, no decir que no, seguir para adelante y este tipo de comedia de la Disney creo que si nos transmite muy bien el mensaje, no sé si ustedes pero yo si había visto los cortos de la Disney, Roommates y un día una chica, están en Youtube, les dejare los lentes abajo para que lo chequen, me enganché como que uní los cortos con la pelicula, yo ya habia visto estos cortos y dije wow así los hice, en cuanto a la fotografia hablar de esto porque en el caso de la pelicula el pequeño seducto o macho peruano que se respeta y tienen una fotografia horrible, en este caso tenemos una fotografia, tenemos muchos colores saturados, bueno un poco, como que un tono un poco vintage, tiene bastante tomas con profundidad de campo, esta muy paja, el cine es una historia casi real, sentimos que es tal vez autobiográfico, pero como lo dice la Ines, tiene parte de el pero también lo lleva a lo ridiculo, pero siento que al escribir el guion es muy libre, de esto se trata de escribir el guion, el guion no tiene reglas, el quiso transmitir algo y llego a hacerlo, en lo personal se las super recomiendo, si quieren vaciar, si quieren llevarse un buen mensaje, esta es tu pelicula, vayan a ver como en el cine, con toda tu familia, con tu flaca, solo con timoteo, no hay excusas en todas las salas a nivel nacional, bueno creo, me gustó que el primer video donde doy una opinion de una pela sea peruana, asi que yo le doy 8 popcorns de 10, en verdad salir del cine queriendo ser Nico, o bueno salir del cine queriendo ser cine, y como ultimo dato se hizo una parodia de como en el cine del trailer, aqui abajo en los links, para que lo chequen tambien esta super, espero les haya gustado el video, si ya vieron la pela me gustaria saber su opinion, lo pueden dejar en los comentarios de aqui abajo, y si todavia no lo has visto, esperas, y no te olvides de compartirlo con toda tu gente fresh, y si te gusto el video le puedes meter el pulgar arriba a lo terminator, y si desea me puedes seguir en las redes sociales como darienfusio, donde comparto datos de cine, y todo lo que nos gusta a nosotros, y conmigo hasta un futuro video, I'll be back, chao.